pues ya hemos hablado de los dos protocolos de la capa de 4 hemos visto capa 3 hemos visto capa capa 2 con el tema de mac vamos a ver qué dispositivos hay en cada que implementan cada una de estas capas el primero de todos vendría a ser vamos a volver a hablar desde el desde la capa más baja vale sería el hub el hub no sé si lo habéis visto algo conocéis podría ser un dispositivo con muchos puertos donde nos encontramos con nuestros ordenadores y todo lo que entra por un puerto sale igual por el resto vale me da igual direcciones mac me da igual direcciones ip obviamente me da igual todo todo lo que entra por uno sale por el resto un switch un switch ya trabaja a nivel 2 qué significa que trabaja a nivel 2 que como hemos visto que tenemos que a nivel 2 tenemos una serie de direcciones mac el switch tiene un poco de inteligencia y puede crear una tabla una tabla de direcciones donde sabe a qué puerto físico en qué puerto físico está conectada cada dirección mac entonces cuando recibe un paquete destinado a una determinada dirección mac sólo lo reenvía al puerto conocido de donde esa dirección mac está publicada entonces lo que le entra por un puerto sólo sale por otro puerto el router ya implementaríamos la capa la capa 3 ahí sí que le puede llegar por una interfaz conexiones de múltiples dispositivos con múltiples mac siempre la ip destino mentira la mac destino será la mac del router la ip destino puede ser cualquier cualquier ip de la otra red y el router se encargará en función de su tabla de enrutamiento ip enviarla por una interfaz u otra un router puede tener más de una interfaz si nos volvemos al caso de la del router de nuestra casa tenemos la interfaz wifi o la interfaz de red physical nos podemos enchufar por cable a nuestro router y en la otra pata digamos sería la interfaz de la fibra óptica pues el router se encargaría de hacer la traducción de las direcciones internas hacia el enrutamiento de las direcciones internas hacia las direcciones externas podríamos tener un router en una corporación con múltiples interfaces podrían ser todas interfaces ethernet no tiene por qué ser distintos distintos protocolos físicos pueden ser el mismo protocolo físico que conectemos diferentes redes de de diferentes departamentos por ejemplo que tienen que tengan direccionamientos separados pues siempre vamos a necesitar vamos a necesitar un router que nos permita esa comunicación entre redes diferentes si las redes diferentes si son redes con tecnología diferente normalmente también se le llama gateway porque estamos digamos es nuestra puerta hacia la otra red hacia la otra tecnología por ejemplo entonces por eso el router de una casa pues normalmente es el gateway que nos permite salir a internet normalmente se llama entre gateway al dispositivo que separa la red privada de la red pública bien otro de los dispositivos que que tenemos ya en entornos más corporativos son los firewalls los firewalls son es un dispositivo de seguridad que permite el filtrado de paquetes en función de determinadas reglas normalmente esas es ese filtrado es a nivel 4 vale puedo filtrar por puerto por dirección ip etcétera aquí me estoy saltando ya un poco eso que decía yo al principio de que la comunicación entre dos nodos punto a punto todo lo que pasa por en medio no va a subir de nivel 3 vale en este dispositivo en este caso pues vendría a ser una de las excepciones ya que podría filtrar por temas de seguridad filtramos por nivel 4 para que no permitir conexiones a puertos que yo no conozco por ejemplo los firewalls además me permiten la segregación de redes de manera que puedo acotar unas redes y hacerlas muy inaccesibles desde fuera desde otras redes otro elemento un elemento que es también ya más común verlos en las empresas más grandes son los ids sistema de detección de intrusiones ya estaríamos pasando ya más de capa 3 de capa 4 perdón estaríamos ya analizando el paquete entero con este tipo de dispositivos analizamos todo el paquete todos los datos para saber si hay algún tipo de 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 componente malicioso si podemos detectar algún tipo de patrón de un ataque que podamos estar recibiendo el ids en el caso de detectar algún paquete que fuese sospechoso generaría alguna alerta en cambio lo tenemos otro dispositivo el ips que es sistema de prevención de intrusiones que este lo que hace es tener la misma función que el ids pero además está bloqueando el tráfico vale si detecta alguna 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 actividad sospechosa bloquearía ese tráfico entonces es muy potente muy peligroso porque te bueno peligroso entre comillas porque puedes estar si no lo tienes bien ajustado bien tuneado te puede estar cortando tráfico que es legítimo entonces es muy importante también tener las firmas de de chequeo firmas de análisis muy actualizadas y muy bien tuneadas y ya por último tenemos lo que es lo que son los proxys que son normalmente se montan más digamos para el usuario final para que poder analizar el tráfico hacia donde está enviando solicitando conexiones los clientes de una corporación de esa forma podemos evitar que se conecten a determinados sitios hacer algún tipo de análisis de lo que se están del tráfico que están recibiendo poder pasar antivirus etcétera